Hola y bienvenidos a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Voy a preparar un oleato muy potente para los dolores. Luego después os diré cómo hacerlo, qué vamos a poner en este oleato y bueno, a continuación en otro vídeo ya haré una crema, como he dicho, para los dolores que es muy eficaz. Os digo los ingredientes que va a llevar. Empezamos, pero antes recordaros que si no sois nuevos en este canal podéis entrar y ver todos los vídeos que tengo, tanto de cocina como productos de limpieza, jabón suavizante, oleatos, crema, en fin, productos de limpieza, un poquito de cada cosa para, como yo siempre digo, ayudarnos unos a otros. También podéis compartirlo con vuestras amistades y vuestras familias. Dicho esto, empezamos. Mirad, os voy a enseñar todos los ingredientes que lleva, pero las cantidades, eso ya es cosa vuestra, lo que queráis ustedes hacer, pero sí os recomiendo que si, por ejemplo, es solo para ustedes no hagáis gran cantidad de este oleato. Si queréis compartirlo, pues ya, mirad, yo os voy a decir lo que lleva y os voy a enseñar que yo ya tengo uno hecho ya de hace ya 40 días. Mirad, es un tarro, yo suelo reciclar, es un tarro de los que se utilizan, que son de garbanzo, de habichuelas, alubias, en fin, aquí lo tengo yo puesto porque yo uso más cantidad, pero para ustedes, como veis, podéis usar uno más pequeñito, si es para ustedes o compartirlo con alguna persona más. No hace falta hacer gran cantidad. Dicho esto, empezamos, va a llevar aceite de oliva virgen, va a llevar también una rama de romero, yo en este caso las he puesto, las puse verdes de la maceta, pero si no tenéis, podéis utilizar el romero que venden ya en bote, como veis, seco, podéis utilizarlo. Como he dicho, aceite, romero, unas cuantas hojas de laurel, como un puñadito, así más o menos, ¿veis? Hojas de laurel, jengibre, yo he puesto más o menos, para esta cantidad, he puesto pues la mitad de este trozo. Luego va a llevar también guindilla o cayena, como veis, como veis, lo voy a acercar un poquito más, la guindilla o cayena, y clavo de olor, ¿veis? y clavo de olor. Más o menos, si queréis, si hacéis un bote así como este pequeñito, con que pongáis dos cucharaditas de las de postre, de estas de las de postre, dos cucharaditas de clavo de olor y dos de cayena. En fin, bueno, yo os digo los ingredientes y ya se va poniendo en el tarro todos los ingredientes, lo que es el romero, se lava, se seca, y una vez que ya está seco, se pone aquí en el tarro, como veis, ahí se ve la gallina, se ve también la hoja de laurel, se ve el romero, como veis, y el jengibre tiene el tarro aquí. Ahí está el jengibre. Ahora, os digo, una vez que ya se pone en el tarro todos los ingredientes que tenemos, se pela el jengibre y se corta rodajas, y se echa, luego se llena de aceite de oliva, y luego lo guardamos en un mueble. Como yo siempre os enseño, ahí tengo mi oleato, alguna parte. Se guarda de 30 a 40 días. Escuchad bien esto que os estoy diciendo, de 30 a 40 días. Todos los días le dais así un meneo para que vaya soltando en el aceite las propiedades de todo lo que hemos puesto. Y ahora os voy a decir para qué sirven cada cosa que hemos puesto, para qué sirven. Bueno, pues os voy diciendo las propiedades, por ejemplo, del aceite de laurel. Es un remedio natural para combatir enfermedades reumáticas, aliviando el dolor y desinflamando las articulaciones afectadas. Los ácidos oleicos, linoleicos y láuricos aportan propiedades circulatorias en el tratamiento de la arteriosclerosis y en la mejor circulación. El clavo de olor para tratar dolor muscular reumático y mejora la circulación también sanguínea. Es antiinflamatorio energético y antiséptico. El jengibre disminuye la inflamación, el dolor en general en personas con artrosis y dolor crónico. Alivia el dolor de espalda, sirve también para el reuma, dolor muscular y es gince. Es antiinflamatorio, analgésico y antiséptico, etc. La cayena es analgésica. Es uno de los activos de rápida absorción para aliviar los dolores. Eso es la cayena. El aceite de romero es un antiinflamatorio relajante muscular de trastornos de la circulación y articulaciones. Es un ingrediente muy eficaz en pomada y aceite de masaje. El aceite de eucalipto es... Bueno, el aceite de eucalipto eso no, porque eso es para la crema que voy a hacerlo después. Os quería decir, también es importante, este oleato no lo deben de usar mujeres embarazadas o en la estancia, ni tampoco en menores. Siempre que se utilice este aceite o la crema que voy a hacer en otro vídeo, hay que lavarse bien las manos. Porque puede irritar la... Por ejemplo, si nos tocamos los ojos, la nariz, la boca, puede irritar un poquito. Bueno, pues dicho esto, lo vamos a terminar, porque como veis, son estos ingredientes. Os he dicho lo que es las propiedades que tiene, que son buenísimas, estas propiedades que vamos a utilizar de estos componentes. Y luego ya, pues, haremos lo que es la crema para los dolores. Bueno, pues como veis, lo fácil que es hacer este oleato, este potente oleato para los dolores. Os he dicho lo que lleva, las propiedades, los días que se dejan en maceración, guardados a la sombra en oscuro, este oscuro de 30 a 40 días. Luego ya a partir de ese tiempo ya se cuela y ya podemos utilizarlo. ¿Qué queréis hacer la crema? Pues ya hacemos la crema. ¿Qué no queréis hacer la crema? Podéis utilizarlo así, tal cual, lo ponéis en un botecito y vais utilizando un poquito de este aceite en el sitio donde os duela. Os lo vais masajeando y vais utilizando así. Como he dicho, no se pone en mujeres que estén embarazadas ni en lactancia y tampoco a menores. Dicho esto, espero que os guste. Me estoy fatada con la garganta. Espero que os guste, que os vayan muy bien. Y bueno, pues hasta el próximo vídeo, que luego ya pues como ya tengo yo preparado lo que es el aceite, haré lo siguiente, será la crema. Bueno, pues dicho esto, un besazo muy grande para todos y para todas y espero que os guste y sobre todo que os sirva. Hasta el próximo vídeo. looking y oh. también lo tienes que mirar y con lo que os irías.